El temor y ahora la desinformación complican la situación en el sector de La Loma, en San Cristóbal, donde más de 40 familias han abandonado sus viviendas desde el lunes pasado por miedo a las amenazas de un grupo armado. La situación de zozobra ha llegado a tal punto que un rumor sobre una supuesta amenaza a una institución educativa de la zona invadió las calles. Las directivas de la institución aclararon que no ha habido tal amenaza de bandas criminales y que en las aulas del colegio todo está normal. Como la mitología de las obras del escultor José Horacio Betancur que da nombre al colegio, resultaron ser las supuestas amenazas contra la institución educativa de Ratón Pelao o Vereda Primavera Parte Baja de San Cristóbal. Jamás la institución educativa José Horacio Betancur ha sido amenazada. La coordinadora de disciplina de turno explicó que una madre de familia se comunicó con el colegio preocupada por las amenazas en su sector y sugirió que los alumnos salieran más temprano. Como a las cuatro y media o cinco se hizo el acero y se les dejó salir, pero más que todo no porque aquí en el colegio hubiéramos recibido amenazas, sino como prevención de que algo de pronto les pudiera pasar a ellos. Según el rector, la jornada académica de hoy ha sido normal y pidió prudencia en medio del temor que invadió a los habitantes de La Loma en San Cristóbal. Sería muy bueno que cuando vayan a constatar o a decir una noticia, corroboren y siempre hablen con la verdad. Que no desestabilicen una comunidad educativa que en ningún momento ha tenido amenazas. La institución educativa José Horacio Betancur está ubicada en la vereda Primavera Parte Baja, a un kilómetro aproximadamente del Cañón de Bellavista, donde unas 40 familias dejaron sus casas por amenazas de una banda criminal.